Hot Wheels, el ring giratorio de Hot Wheels tiene un lanzador antigravedad que hará volar tu coche por la pista hasta llegar a un obstáculo giratorio. ¿Serás capaz de desafiar sus giros y ganar? Y ahora dale un giro a tu diversión con la pista de destrucción de Hot Wheels. Eres tan rápido como para cruzar el camino. La pista ring giratorio y la pista de destrucción son de Mattel.